programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. No hay nadie en este mundo como Jesús. Muy buenos días, San José de las Batas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación Orgullo de la Sierra. SierraFM en los 91.9, Sierra919.com, Tunín de Sierra y toda su plataforma. Retransmitido a Expresión Libre por Matense.ne Caribe Miss, la estación digital delantado por Tunín y su canal de YouTube. Hoy, jueves 19 de agosto de 2021, buenos días a Francis de Mesa y a Roberto, donde quiera que se encuentren, a Osiris Rodríguez, Néstor Tati, también de aquel lado. Aquí en el patio, el productor del 911 de la Sierra, Expresión Libre, Rafael de Mesa, que desde muy temprano está con nosotros. Aquí en cabina también el director técnico Joel Hawkins y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED, pocas lluvias para el día de hoy, temperaturas calurosas. Una masa de aire con menor contenido de humedad estará ingresando al territorio dominicano, lo que limitará las precipitaciones sobre la geografía nacional. Solo el viento del este-noreste, que arrastra nubosidad hacia el país, provocará algunos chubascos aislados y de corto tiempo sobre zonas puntuales del nordeste y la cordillera central, especialmente en 20 horas de la tarde. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED. Lo está escuchando aquí, gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, que lo distribuye y lo elabora la Asociación Cafecultores de Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en Los Montones, y que preside Osval García. Buenos días, señores, muchas informaciones para el día de hoy, aquí en el programa. Además, hoy es jueves y, como ustedes saben, cuando se les facilita venir a esta cabina, a la doctora Debor, siempre es un jueves de salud y cuando digo se les facilita, ustedes saben que a veces los pacientes, ¿verdad?, llegan temprano. Vamos a esperar que ella esté por aquí, ya, como siempre, como cada mañana, tempranito, nuestro productor, Rafael de Mesa, que le estaré, vamos a darle la bienvenida, los buenos días, como cada mañana, a Expresión Libre, el 911 de la Sierra. Pero antes de darle entrada a Rafael, vamos a saludar a Luis Peralta, que tempranito está con nosotros, y a Arison Cabral, que ya es feo. Buenos días, bienvenido, Rafael. Buenos días, buenos días a todos, buenos días al pueblo dominicano. Nuestros saludos a todos los que cada día, cada mañana, nos motivan a continuar con esta labor diaria, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Sierra 91.9, por toda su plataforma digital, y como siempre agradecer a Osiris Rodríguez, que está muy atento a todo cuanto ocurre, y se plantea desde este espacio, bueno, Luis Bautista, hay muchas informaciones. Sí. Vamos por lo pronto, tenemos que comentar, en el plano local, esa actividad, rápida, pero buena, de ayer, la fundación. Bien, señores, hay ideas que surgen, que nacen, y uno quizás al principio, dice, bueno, pero qué trascendencia puede tener eso. Y nosotros, que hablamos tanto de cultura, de arte, de tradiciones, de costumbres de los pueblos, eso indiscutiblemente que señalan el camino de la búsqueda de una identidad como pueblo. Desde sus orígenes, San José de las Matas ha sido un pueblo eminentemente creyente. Usted puede creer desde el punto de vista de su iglesia, usted la hace desde el punto de vista de a la que usted pertenezca, pero todo el mundo, en definitiva, busca identidad. Nosotros tenemos un calvario, que no lo pusimos nosotros, lo pusieron los antepasados. Y ese calvario tiene muchos años. Quizás. Por ahí han pasado todas las generaciones de este pueblo. Quizás una de las personas de más visión que ha pisado San José de las Matas colocó ese calvario. Colocó ese calvario. Sí. Y lo colocó en la zona donde él residía. Y uno se imagina en esa época, que esa avenida, me imagino yo que era apenas un callejoncito, Bueno, pero yo ando a una foto, hay uno de los libros de Miero, que eso era una sabana. Exactamente. Entonces, fíjese la visión que tuvo ese hombre. Y eso está ahí y ha sido referente, un referente, porque es hasta una dirección. Porque la gente dice, me quedo en el Cristo. Sí. Tal celebración, empezando en el Cristo. No te dicen en la avenida. Te dicen en el Cristo. Y una costumbre, Rafael, que hasta los que dicen que no son religiosos, cuando pasan por ahí, se persignan. Entonces, así tenemos ese edificio viejo de Correos, ahí donde se celebraban las fiestas patronales de San José. Se colocaba la tarima ahí. Lo encontramos. Lo encontramos. Pero así van ocurriendo otros hechos y se construyen infraestructuras que ya las últimas generaciones conocen el patio cultural. ¿Tú estos muchachos encontraron el patio cultural? Entonces, la fundación, a Tony, me imagino que ante, tal vez ante una petición o por decisión propia, planteado en la fundación y aceptada por la fundación, se abocó a los, al asunto de los, de los murales, de rescatar espacios, espacios públicos y privados. Paredes. Otros pueblos lo han hecho. Pero probablemente, como este, ningún pueblo lo haya hecho. Porque la, 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 la pasión, la vida, la pasión y posterior muerte de Jesús, que siempre aquí ha creado tantas expectativas por la, por la obra teatral, por la procesión, por ese, eso, eso está sembrado en la cultura de aquí. Y entonces, nosotros decíamos, bueno, ya, no sólo para recrear la visión, no sólo para, para ver, eh, esta pintura, eh, estas estaciones plasmadas ahí, sino, eh, que aparte de eso, tiene un sello de identidad, y que va a servir también, eh, de motivación y hasta de visitas para nativos y visitantes. Y nosotros lo hemos planteado, porque hablamos de turismo, pero siempre hemos dicho, busquemos los atractivos del turismo, para que la gente dé su tour también en el pueblo, en la, en la zona, en la zona urbana. Bueno, pues mire, resultó sumamente interesante esa, esa actividad. Y me gustó mucho cuando Tony dijo, te vio como parte del público, los vecinos. Sí. Los vecinos del entorno del cementerio, ahí estaban. Se veían como representaciones de familias, eh, usted las ubicaba. Pero eso tiene... Que luego se convierten en guardianes. Claro, vigilantes, eh, van a cuidar, van a cuidar la pintura. Entonces, eso nada más tiene mantenimiento. Eso nada más tiene mantenimiento, que cada cierto tiempo le pasen la mano y ya los que viven por ahí son copartícipes. Porque se trata de algo... Todo el mundo mira para allá cuando va... Está ubicado en la pared entre la 16 de agosto y la Miguel Santelices. Le toca una parte, porque usted va... Se sale por ahí a cualquier parte del pueblo. De manera que, por lo menos cuando usted pase por ahí... Me gustó eso, ese espacio me gustó. Y yo, mientras estaba la actividad, el acto, yo veía así. Y yo, caramba, pero mira, un lugar hasta muy apropiado para tertulias, las conversaciones, porque tú viste que después de la actividad nos quedamos hablando. Entonces, qué bueno, también vi ahí la... La policía municipal estuvo en términos de que... Como el tránsito... Reguardando... Muy bien, muy bien. Saludar, ahí estaba el gerente general. Juan Carlos Jaques. Juan Carlos Jaques. Julio César. Julio César, el doctor Juan Aníbal. Sí. El padre... Wilberto. Wilberto Adames. Y muchísimas personas, claro. Otra cosa que me gustó, usted vio ahí todo el mundo con su mascarilla, tranquilo, cuidándose, y no se trató de una multitud. Fue una actividad bastante, bastante, muy bien planificada. Algo que hay que resaltar en los últimos murales que se han realizado a través de la Fundación San José, siempre se decía, tú mismo tenías esa voz, como que los murales que se hacían en el pasado, rápidamente se deterioraban. Entonces, ellos buscaron la forma y encontraron un producto que después que está dibujado, que está pintado, ellos se lo colocan. Es como una especie de laca, y le da... perduran más. Pero han dado buenos resultados, nos lo han colocado. Que eso le da... perdura más, la obra. Una obra de arte, ¿qué decir? Yo no sé si el que está en la Duarte lo hicieron con ese... con esa novedad. Ahí en la familia... Cazón. Cazón. Sí. Pero eso se mantiene. Lo tienen. Ah, pues, mire, puede dar muy buenos resultados. Lo tiene ese, lo tiene el del Pitero y el de Mario Esteve. Exacto. Sí, lo supo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, felicitamos a la Fundación Cooperativa San José por esa actividad de anoche. Bueno, pues, ¿el discurso ahora o ahorita? Vamos al corte, porque hay que hablar largo y tendido sobre el discurso. Sí, porque ahora, también con ese discurso, como que la oposición se ha compactado. Vamos y retornamos en breve. Noticia, información y mucho más. Por siempre, 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Expresión Libre. Importadora Hermanos Checo. Nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo. Cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en monción. Con el teléfono 809-579-0640. En el distrito municipal, El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia. 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix, Zarzuela, Esquina Mella. 809-578-8959. 809-578-8958. Y en la avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, 5FAMI, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo, clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Pueblo Sport 2. Banca de apuesta en tu deporte favorito. Béisbol, NBA, fútbol, hockey, callos. Juega en Pueblo Sport. Que aquí no jugamos con tu dinero. Calle Miguel Senderice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra no falte el queso de la familia. Muñoz. Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos y un aparta estudio, con todas las comodidades y servicios. Energía, agua, calentador, inversor y wifi. Tres apartamentos y un aparta estudio, debidamente equipados. Ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio. Disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafelina Bisono vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros, que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Por siempre, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. Retornamos con Expresión Libre, el 911 de la Sierra. Vamos a saludar a Luis Peralta, a Addison Cabral, a Manola Salcé, la dura de la 30, a Ramón Torres, el Viejo Món, a Rolando Jaques, Miguel Esteves, Miki, Junta de Vecinos, Ojos de Agua, José Ureña, a Jorge Luis López, allá en el barrio, Junta de Vecinos, Pananao, el rubio, a Berkia Smith, allá en Alantao, la moza, Altagracia Espinal, a Josefina Espinal, Josefina Espinal, a Joani Peralta, a Reynaldo Cruz, también a Juan Jaques, a Aldegro Cruz, Rafito y Luisa, a Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte, a José Vargas, a Martina Salser Rubio. ¿Qué dice Josefina Espinal? Espinal, promuevan el uso de la mascarilla. Y el COVID está, ay, adiós, mi amor, pero tú ves que yo tengo la mascarilla puesta, yo duermo hasta con ella, yo duermo hasta con la mascarilla, yo tengo un año y pico, miren, mi hermano, yo soy el hombre más fiel de la bolita del mundo, después del COVID, ni en pensamiento, mi hermano, hay que cuidarse como quiera, me embromé, ¿verdad que sí? Entonces, ah, entró, entró ahí, Miguel Ángel Rodríguez, buenos días, ya Miguel Ángel está del otro lado, del otro lado del mar. Miren, señores, habló el presidente de la República, Luis Abinadel Corona, origen de Sabana Iglesia, su abuelo, sus abuelos, un espectáculo, hay que decir, de rendición de cuenta, en la entrada del Palacio Nacional, vamos a escuchar la llamada, para darle tiempo ahí, buenos días, buenos días, bueno, se cayó la llamada, decía Rafael, sobre el discurso, pero ya entró la llamada, que ante todo fue un espectáculo, luces, la parte frontal de la casa de gobierno, familia real, sí, ok, sí, decía que la familia, la familia real, un acontecimiento, pero primero hay que hablar de Miguel Ortega, sí, porque entonces, indiscutiblemente, a nivel del comentario, qué coincidencia, el mismo día del discurso, sí, porque fue, el mismo día del discurso, él lo pensó, y primero dio una, una panorámica rápida, primeramente, y luego dijo que iba a hablar a las seis, sí, entonces, a las seis, pero, hay algo, era, uno conoce a, a Miguel Ortega, yo he visto las redes sociales, ¿qué es el loco? No es un loco, él no es un loco, él no es un loco, no es un loco, él, eh, sabe lo que dijo, sí, lo único que se ve, eh, como un asunto ya, eh, personal, sí, entre la persona con la que él trabaja, sí, ahí en el, en esta parte de la televisión educativa, televisión educativa, él dirigía, entonces, no, no estaban mendigando, él, él, él vio, él vio, él dijo, yo con este no voy a resolver nada, yo voy a resolver con el ministro de educación, sí, se fue donde el ministro de educación, dice él, que el ministro lo, lo manoteó, a decirle, y le quiso, y le dijo al mismo tiempo, bueno, pero, el ministro se olvidó, que yo tengo todos los cinturones, sí, ¿verdad? y que resuelva, y que, ajá, él no fue con, con los dueños, lo estaba buscando, pero a qué fue donde el ministro, decirle que hicieron una propuesta indecente, que le hicieron una, que no la dijo, o sea, no la planteó en ningún momento, durante la conversación, sí, una propuesta, indecente, entonces, a partir de ahí, bueno, él dijo, que durante la campaña electoral, el propio Luis Abinader, lo llamaba a cada momento, él dice que, cinco años, siendo el presidente, permaneció en la campaña electoral, lo buscaban, y que, inclusive, mencionó, el apodo, que le pusieron al presidente, en la campaña, y que él, gracias a una estrategia, comenzó, y pegó, el presidente, el, el, el próximo presidente, de la, de la república, entonces, que después de eso, el presidente, ni, ni le tomaba, le cogía llamada, pero que era una persona, de confianza, de, de, del, en ese momento, del candidato, presidencial. Bueno, es que eso es decir, que cuando nadie creía, en Luis Abinader, ni en su propio partido, él dejó su familia, o sea, Miguel Ángel, en Nueva York, y arrancó para acá, Luis Abinader, le daba, de su peculio, como dicen, pero hay veinte mil pesos mensuales, para que le echara gasolina, la guagua, y comiera en los pueblos, y que al otro día de ganar, ni Luis, ni nadie de su entorno, le recibió, recibió una llamada. Ahora, la parte fundamental, de eso, está, en, lo que él, denomina, la propuesta, indecente. Claro. Entonces, habría que ver, eh, quién le hizo la propuesta, y sobre qué base, hizo la propuesta. ¿Verdad? Porque, eh, esa propuesta, ya, te da el sello, de qué, de corrupción. Sí. De corrupción, ¿Verdad? Y como, quiso decir, y no he dicho, ni mínimamente, eso coincidió, con el discurso. Entonces, vamos al discurso. Sí. Eh, yo pienso, ¿te recuerda, cuando, este montaje, que hicieron, con el ministro, de obras públicas? Sí. La muchacha, que pusieron, como presentadora. Sí. Los errores cometidos. Sí. La inexperiencia, porque, eso es lo que eres tú. Tienen malos asesores. Por ejemplo, un país, el mundo está, ahora mismo, sumido, en situaciones difíciles, sanitarias, económicas, pobreza, República Dominicana, con muchos problemas, desempleo, y este montaje, ¿verdad? Eh, tú dices, caramba, pero esto es, ¿dónde? Esto es, ¿dónde? ¿Dónde es esto? Esto no es en la República Dominicana. Entonces, cuando Seara Hatton habló, la gente decía, no, eso es él. No, no era él. Él estaba muy seguro de lo que estaba diciendo con relación a la reforma fiscal. Entonces, ¿por qué lo de la reforma fiscal hay que tener cuidado y estar muy pendiente? Porque la mayoría de los productos, artículos, de primera necesidad, tienen ITEB. Pero hay otros que no, incluyendo medicamentos, incluyendo una serie de, tú tienes el problema de los combustibles, que en un año han aumentado más de un 30%, tú tienes. Que el gobierno ha tenido que asumir. Pero también, méteme ahí, medicamentos. Hay medicamentos que no tienen ITEB. Entonces, tú puedes decir, vamos a agravar aún más las riquezas. O, bajar un poco más las riquezas en términos de impuestos. Ajá. Y vamos a ampliar la base. Ahí es donde la clase media es. Forgo. Forgo. Que es la que en definitiva paga. Esa es la que paga. Una reforma que por más asesores... Porque todos los artículos de primera necesidad tienen ITEB. Yo fongo. Una reforma que por más asesores que tenga un gobierno es un borrón que lleva el empresariado de este país. Exacto. Porque ellos van a meter el cuchillo. Claro. Ellos te, a las... El empresariado de este país te garantiza, por ejemplo, cuando tú estás en una campaña electoral, te garantiza dinero, te financia la campaña, pero es buscándose quien sea que gane. Así es. Ellos le llevan un borrón, eso es lo que... Por más que usted ve y lo han dicho, es senador y es diputado que es así. ¿Usted cree que todos los préstamos, todos los préstamos, la lluvia, óyeme, en menos de un año, porque el año fue el 16. Sí. Pero ya hablar de cuántos millones, 18 mil millones de dólares. Él le contestó a Leonel ahí. Sí, pero usted cree que todo eso se ha concentrado en la pandemia. No, porque si usted dijera que Estados Unidos que lo está diciendo que dio tanto dinero a las familias pobres y eso era cada rato y cada rato y cada 15 días y que la gente recibiendo cheques y usted dice que Estados Unidos usted lo va a creer. Ahora, ¿y la inversión? Espérate, y la inversión, o sea, la inversión. Porque yo pienso, yo digo, bueno, pero tal vez ese discurso debió dejarse para cuando cumpliera los dos años para ver entonces qué más o menos qué se puede, qué se puede presentar. Pero usted no puede mantener como discurso en un año un asunto anticorrupción nada más. Bastante, bastante selectivo por lo que ha ocurrido, por lo que se ha visto, o sea, con una justicia que se ha querido vender como independiente, pero que está sectorizada, o sea, fue dirigida porque desde la, esa procuradora la nombró el presidente y la nombra el presidente de la república, la coloca el presidente de la república. entonces todo el mundo sabe lo que había con relación a la procuradora, a Danilo y ese sector. Entonces, tú dices, bueno, pero realmente dónde está la parte, la misma, por ejemplo, todo lo que ocurrió con la rompedera de candado en la madrugada y ese tipo de cosas, una procuradora independiente hubiese detenido ese tipo de cosas o hubiese condenado ese tipo de cosas, eso en términos de independencia, tú me entiendes. pero el discurso en vez de hacer bien y de que los ánimos se levantaran han disminuido incluyendo mientras estaba produciendo el discurso los mensajes que le estaban poniendo de los mismos PRD y los trabajos y los empleos para cuándo y esto y lo otro y promesas, o sea, parece como que si el presidente se olvidara que ya las elecciones pasaron y que él es el presidente de la república porque ya no es un asunto de promesa y la mayoría de las cosas el próximo año, el próximo año. Puntualizarte es algo importante, si tú le preguntas a la oposición, claro está, esa oposición va a decir que no, que estuvo mal, pero si usted sale y le pregunta esa base del PRM, esa puntualización que tú dijiste, no van a estar conformes tampoco con el discurso porque ellos esperaban por lo menos una esperanza. Una cosa también que después del, antes y después del discurso del presidente es que se está viendo una oposición que se está compactando. En los últimos días te vean a un Leónel Fernández con otro discurso. Se está unificando la oposición. Sí, ya usted ve las bases de los partidos de la oposición que están usando sus redes. Y está Leónel capitalizándola, encabezando, capitalizando la oposición. Sí, incluso antes de ayer salió una declaración donde dice Leónel Fernández que el presidente tiene que decir donde ha invertido creo que son más de 13 mil millones de dólares en préstamos. Bueno, él le contestó indirectamente anoche y dice que en el pasado que sepan que el 60% de esos préstamos fue para pagar una especie de crédito. Pero entonces yo digo entonces si el 40% es para el COVID para salvar vidas, se ha invertido poco. Entonces es como una contradicción. Y ustedes saben que no se ha invertido poco, qué dinero hay. No, porque tú tomas por ejemplo la cantidad de préstamos que hizo Leónel, que hizo Hipólito, que hizo Danilo Medina y comparando en el primer año de cada uno es muy mínimo. Pero, y la inversión muy arriba, la inversión. O sea, y esa inversión se nota en la dinámica económica del pueblo. Entonces es lo que la gente no está percibiendo. La gente tiene serias limitaciones económicas, endeudamientos al por mayor y detalle, diputados y senadores dispuestos a que a que si le prestan el mundo cogen el mundo prestado. O sea, son situaciones difíciles. Entonces, como que no hay no hay una señal que hay muchas improvisaciones, muchas improvisaciones, todo es improvisado, todo es improvisado de ahora para ahorita. Y si el gobierno se sigue llevando de la presión de las de las de las redes sociales, de la sociedad civil, dígalo así. No, y la sociedad civil por otro lado y los grupos la más llamada sociedad civil y los grupos que están trazando pautas y políticas al gobierno, lamentablemente el rumbo no es bueno. Bueno, ya está la doctora, pero vamos en el segundo bloque. Antes de ir al segundo bloque vamos a saludar a Alba Rodríguez, a Juan García, ahí en Don Luis, a Rafael Brito que está felicitando a la fundación por el bonito mural que comentamos al inicio del programa, a María Gutiérrez, saludo para ella y al profesor José Esteve. Vamos un corte y retornamos en breve con más informaciones. Aceite de orégano Sierra Organics. En el 2008 un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas, lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías, previene caries y acceso dental, sensibilidad, hinchazón y sangrado de la encía, lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado. Al momento de cepillarse, póngale de tres a cuatro gotas de aceite de orégano Sierra Organics en el cepillo de dientes dos veces al día. Aceite de orégano Sierra Organics. De venta en el rubio San José de las Matas, en el supermercado Don Pedro y Farmacia El Rubio, en San José de las Matas, en Vistas a Roma, Colmado La Morena y Farmacia Quesada. Y en Estados Unidos por WhatsApp, seis cero nueve cinco nueve ocho ochenta y cinco cero cuatro. Aceite de orégano Sierra Organics para el beneficio de su salud. Super Farmacia Bisono, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle treinta de marzo número treinta y ocho San José de las Matas. Teléfono cinco siete ocho ochenta y dos cero seis. Servicio a domicilio. Super Farmacia Bisono, empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus cincuenta años al servicio del pueblo, Almacén Bisono, ahora también es Supermercado Augusto Bisono. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisono. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados, de todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisono. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisono. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted. JJ vende mejor, JJ vende mejor, JJ vende mejor, todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de esto, el que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras para que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en Suplidora JJ. pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Y oye la vaina, tienen unos precios que ni locos que tuvieran. Margaro, pero vende mucha cosa. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Financiamiento disponible con la cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Estamos en la avenida veintisiete de febrero en San José de las Matas. Frente hay paike. Suplidora JJ. Aquí se ve la diferencia. Tempo música. Tempo musical. Tempo musical. Más que grabaciones, ahora es electrónica. Con todo para la música de tu auto. Radios, bocinas, plantas, ecualizadores, twister, cables de audio. Somos el más completo mundo de tu música. Tempo musical electrónica. En el mismo lugar. Ahora más completo. Más completo. Porque somos electrónica. Calle Duarte, número catorce. Teléfono ocho cero nueve seis siete nueve treinta y dos cuarenta. San José de las Matas. Tempo musical. Lo más completo. Ven, visítalo y podrás comprobar. Tempo musical. Tempo musical. Tempo musical. Por cierto, noventa y uno punto nueve. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Expresión Libre. Retornamos con Expresión Libre. El nueve uno uno de la sierra. Ya está a fondo como cada jueves. La doctora Devor aquí con nosotros. Así es, así es. Vamos en breve a conversar con la doctora. Entonces, ayer una señora del Rubio nos pasó este mensaje sobre la situación de un señor muy pobre que está en malas condiciones y necesita con urgencia un tanque de gas de oxígeno. Entonces ya son muy pobrecitos ellos de muy bajos recursos. Entonces ellos han pasado el día entero buscándolo hoy porque hoy fue que le dien de alta y no lo pueden tener sin oxígeno porque se le puede hasta morir. Bueno, en conclusión, si alguien tiene por ahí eso doctora lo usan cuando la persona se mejora. Mucha gente lo presta, ¿verdad? Muchos lo prestan. Eso vive desempeñando a diferentes pacientes. Así mismo, eso anda, vamos a decir, no vive en la casa del dueño nunca. Eso siempre anda dando carrera. Por lo menos hace poquito tuvimos una pacientita ella está dependiente ellos compraron un portátil y con todo el portátil a veces el oxígeno de la máquina no es tan bueno cien por ciento como el oxígeno del tanque directamente pero le ayuda bastante entonces habría que ver el que esté en sintonía el que esté escuchando cualquier institución claro que sí porque el tanque en realidad también es costoso el tanque solo los hospitales por dólares casi no lo prestan los hospitales no tienen tienen pero casi no lo prestan como dice Macquill a veces uso frecuente su uso de ellos y el que tiene uno entonces llega una emergencia y ahí está agarrado pero a veces lo prestan y el tanque de oxígeno no llega o el regulador lo deteriora sería bueno que existiese un banco de oxígeno sería bueno porque ahora como están los tipos de virus como están los ancianos y no solo los ancianos ¿cuáles son las enfermedades doctora que llegan a situaciones a situaciones ya que demandan que demandan oxígeno un deterioro en el caso de COVID llega un momento que es inevitable el uso si los pulmones llegan a ser un fallo y ese fallo es grande porque haya un área que fibroso y la otra es que está trabajando en 40 o en 60 y no en el 100% entonces se hace dependiente del oxígeno y de una máquina de nebulizador y de una cama de posición lo que aquí carecemos oiga de nebulizador de camas de posiciones que estén estables que estén adecuadas y aparte de eso de oxígeno también a propósito de este caso uno conoce de personas instituciones incluso de Cerrado que están en Nueva York que envían y ayudan hacen labores sociales es bueno que en lo que se pueda uno sabe que en Nueva York las cosas son más fácil que en ese plan de ayuda que tienen a ver si pueden buscar y mandar nebulizadores máquinas esas máquinas eléctricas porque se están necesitando ahora mismo yo hice un contacto en un lugar y me dicen que no tienen disponible ni tanque de oxígeno ni las máquinas que todas las están usando para que ustedes vean cómo está la salud ahora mismo aquí mismo está precaria que era la esperanza para que esa institución para que esa familia del rubio aliviar a la situación con este paciente que fue dado de alta en el día de ayer pero demanda oxígeno entonces si alguien tiene conocimiento si alguien tiene en la casa porque el paciente haya mejorado por la entonces que por favor se comunique con nosotros para ver de qué manera podemos contribuir entonces a mejorar la situación de este paciente porque mire no es fácil una persona que usted vea y que se está asfixiando y asfixiándose de verdad y que puede morir doctora se puede morir porque entonces el corazón aguanta aguanta el cerebro también aguanta pero llega un momento que el corazón como bomba tiene que hacer mayor demanda y mayor descarga y la oxi hemoglobina que se convierte en un oxígeno especial en esas personas que están con problemas de neumonía con problemas de cualquier enfermedad concomitante del pulmón con cualquier proceso que sea que tenga los pulmones llenos de agua y no hayan podido tratar de sacarla o que sea un fallo directamente digitálico cuando hablo de fallo digitálico incompetente con la vida y el oxígeno sería lo fundamental pero si no está el regulador de nada le vale a la persona tener el tanque de oxígeno porque el regulador también es carísimo lo que nosotros llamamos manómetro en este caso de Rubio uno bueno le mejoraría esa situación pero es permanente o sea que se aparecen dos mucho mejor pero vamos a jugar por uno primero porque cuando le quiten eso a que lo lleven a Santiago a llenar para volverlo a traer le cobran para llenarlo no iba a tener un espacio sin usarlo el oxígeno 900 pesos y tiempo atrás no aparecía entonces no aparecía es decir que es un negocio tanto dinero que se dilapida en la república dominicana en cosas innecesarias innecesarias yo lo digo innecesarias y entonces también muchas instituciones que tienen que tienen una parte de salud que dicen por ejemplo estamos contribuyendo a la salud y carecen inclusive de cosas que son determinantes en un momento en un momento dado porque tú sabes la primera lucha la tienes tú hablando y el primer para tú ganar 100% tú tienes lo más cosa que cuando tú hablas y hablas ya tú tienes el 100% ganado porque es mejor tú hablar y decir y a veces tú no tienes nada dolece de eso que tú estás diciendo que tienes pero tú estás diciendo que lo tienes exacto y eso es lo que ocurre aquí en muchas partes lamentablemente así es doctora nosotros hemos no sé si usted ha observado que al principio la vacunación contra el COVID todo un un boom ¿verdad? y todo el mundo quería ir de de primero entonces podríamos hablar de que en la República Dominicana debe haber entre es probable que se llegue el Luis Bautista a unos cuatro y pico de cuatro o cinco millones no se llega a cinco de la dos no se llega de la dos exacto entonces luego se promocionó y le quitó brillo a la segunda dosis y desmotivó cuando comenzaron a plantear la tercera dosis porque vinieron a contradicción como que entonces vinieron a contradicción y como que el asunto empezó a caerse ahora mismo usted no nota ese flujo de gente diciendo me voy a vacunar me voy a salvo que en un momento dado que como no es obligatoria pero se ejerza algún tipo algún tipo de presión por ejemplo en los Estados Unidos ya hay determinados lugares que para usted poder entrar le están exigiendo la tarjeta de vacunación que significa eso que te la están haciendo hasta cierto modo obligatoria verdad porque si usted es una persona que va y tiene que hacer transacciones que con una cooperativa con un banco que tiene que entrar a una farmacia que tiene que ir a ya eso significa usted dice no pero espérate yo no voy a tener impedimento de entrada a estos lugares déjame déjame vacunar pero sobre la base de una presión verdad entonces no debería ser exacto entonces la otra parte es que hay determinados lugares que de un momento a otro le promocionan estamos vacunando pero cuando la gente va no están vacunando no están vacunando ok entonces nosotros hemos planteado Luis nosotros hemos planteado hemos planteado en varias ocasiones en varias ocasiones que hasta que no se produzca la descentralización de la vacuna que inclusive hasta en las clínicas y los médicos también vacunen óigame de ahí no va a pasar aquí se está hablando de San Salamata que están vacunando casa por casa pero yo quiero que lleguen por el barrio allá por allá pero yo vivo bueno yo no he visto esa parte casa por casa no sé si alguien lo han vacunado en su casa que nos llame que sería muy bien si lo están haciendo sería un gran aporte pero no pero no diría auxilio bajen allá los diapie que no lo he visto por allá tengo dos pacientes locos por ponerle la tercera que no se mueven por ponerle la tercera entonces doctora uno no sabe porque siempre siempre va a morir gente y toda la gente va a morir exacto y toda la gente va a morir ahora esta ha sido una época en que ha fallecido gente que uno se va a enterar al pasar de los años y fulano y fin y fiqui sí pero murió la ceniza la ceniza 30 años es una barbaridad entonces hace como dos días eh las últimas estadísticas en la república dominicana después de varios días de cero defunciones lo que fueron antes de ayer entre cuatro y cinco de COVID en la república dominicana fulgo fulgo es que el problema hay unos que se saben que se conocen y otros que no se conocen se quedan las letras doctora en esta semana lamentablemente la directora de unidad de COVID dijo que ella pensaba que estaba soñando porque el COVID estaba bajando y es verdad al mínimo nivel pero ahí comienzan a abrirse los pueblos y se vuelve otra vez otros rebrotes así mismo y lamentablemente en la semana en la pasada semana estaba en su mínima expresión pero entonces comienza a ver los pueblos las fiestas y estas cosas y la gozadera y lamentablemente ahí está Santiago con una variante del COVID la más alta del país diagnosticada por el laboratorio nacional la más alta que nos queda un minuto en esta conversación pero interesante pero va volando doctora en este minuto siempre se ha hablado de de infarto y pre entonces existe el pre sí es como una especie de aviso es una especie de aviso y el paciente siente como una opresión a nivel del tórax y siente unos signos especiales que van directamente a donde se hace el nudo de la corbata y irradiación al hombro si ellos se quedan tranquilitos entonces donde viene directamente el infarto y puede venir una muerte súbita entonces como y el pre infarto puede matar cuando puede matar puede matar pero si el paciente llega rápido a donde su doctor de cabecera ahora hay una especie de saturómetro especial que la gente le pone o los doctores y ese saturómetro le dice a usted si el paciente está en alto riesgo si el paciente está en alto riesgo oiga salga con el paciente porque le está dando el avance que puede en cualquier momento y le dice al paciente no se acueste en clavarse cuando usted se siente cuál es salir al doctor si el doctor está con la mente más o menos cuáles daños puede dejar el pre infarto si hace una secuela hay una onda en el corazón cuando uno hace el electro que es la onda T esa onda T debe estar hacia el eje de las coordenadas positivas cuando hace el electro y usted la vio que bajó hacia abajo en forma de una cubeta de aparar salga aunque el paciente no le duela nada no le moleste váyase que le está diciendo que la onda T está recibiendo poco flujo y que las coronarias que le llega el oxígeno y la sangre al corazón están por deteriorarse y hay que determinar qué pasó y por qué ese flujo al corazón no está llegando bueno o sea que haya algo tapado obstruido o algo esté pasando ahí es cierto que una una persona que le dé un infarto y logre sobrevivir vuelve a darle le vuelve a dar le vuelve a dar y bravo y bravo sí cuando digo bravo o sea le vuelve a dar y agresivo porque una o se descuida o el tratamiento no lo lleva como es o no cumple con las reglas que el doctor necesita o deja que el colesterol y el triglicéridos suban más de lo que deben de subir y el estrés de la vida o el sedentarismo lo abaten y vuelve otra vez le da el corazón es una bomba y como bomba como máquina tiene que trabajar para mantener el sistema completo de todos nosotros gracias doctor feliz día mañana viernes ya una costumbre los viernes del recuerdo mañana vamos a hablar de los astres y de los quinieleros los quinieleros ya lo saben bye transmisiendo desde San José de las Mata